En los últimos años la frase corrección política se puso muy de moda en Latinoamérica Unida. Esto afectó tanto al gobierno, como al deporte, como a la forma de hablar. Y obviamente también afectó al cine. Por eso hoy, en te lo resumo así nomás, ¿Por qué el cine no tiene que ser políticamente correcto? El año pasado surgió el rumor que una tal Halle Bailey iba a interpretar a La Sirenita en la nueva producción de Disney. Y la gente dijo, ¿Qué? ¿La Sirenita Negra? ¿Estamos todos locos? Y no solo se quejaron, sino que también hicieron populares los hashtags NotMyAriel y NotMyMermind. Y no solo hicieron populares esos hashtags, sino que también juntaron firmas para que el proyecto no se lleve adelante. Todas esas personas aseguraban que no era una cuestión de racismo. El tema era que La Sirenita no es negra. Y entonces salió la frase que obviamente iba a salir. ¡Dilo tuyo, Bart! Eso es políticamente correcto. Y sí, cuando algo no nos gusta, lo criticamos diciendo que es políticamente correcto. La Sirenita Negra, ¡pum! Políticamente correcto. Superman Negro, ¡pum! Políticamente correcto. Nick Fury Negro, ¡pum! Ah no, pará. Eso de repente les parece bien. No es políticamente correcto. Aquaman, ¡ah, pará! Eso también les gusta. ¡Qué raro! Bueno, no es políticamente correcto. Esto es lo que se llama doble moral. Esto es políticamente correcto y esto no. ¿Por qué? Es una pregunta que jamás obtendrá respuesta. ¿Está claro? Bueno, sí, hay respuesta. La respuesta es que ni esto, ni esto, ni esto tienen relación con la corrección política. La corrección política es otra cosa. Pero lo que más me molesta de este asunto es que crean que esta supuesta corrección política sea algo de ahora. Algo que se inventó hace dos años. Y no, la verdad que no. Viene desde hace mucho tiempo. Año 2007 sale la película Soy Leyenda, con Will Smith interpretando a Robert Neville, que en la novela original se lo escribe como un hombre blanco. Año 2003 sale la película Dark Devil, con Michael Clare Duncan interpretando a Kingpin. En los cómics el personaje es blanco. Año 1999 sale la película Will Will West, con Will Smith interpretando a Jim West. La película es una adaptación de una serie donde ese mismo personaje está interpretado por Robert Conrad, un actor blanco. Año 1997 sale Jackie Brown, con Pan Greer interpretando a Jackie Brown. La película está basada en un libro llamado Run Punch, y en ese libro ese personaje se llama Jackie Burke y es rubia. Año 1997 sale la película Hombres de Negro, donde Will Smith hace de J. Originalmente en los cómics, Jake es blanco. Año 1996 sale la película de Profesor Chiflado, con Eddie Murphy interpretando al Profesor Sherman. La película es una versión moderna de otra de 1963, donde el mismo personaje está interpretado por Jerry Lewis, actor blanco. Año 1994 sale la película The Young Young Redemption, con Morgan Freeman interpretando a Red. En la novela original, Red es irlandés. Año 1964, una tal Edarta Kit empieza a ser de gatubla en la serie Batman, y el personaje originalmente es blanco. Y este ejemplo es interesante, porque Erta solo grabó 3 capítulos, porque la gente no la aceptó. A la gente no le gustó que gatubla sea negra, y la tuvieron que rajar. No progresamos nada desde 1964. Y los ejemplos son miles, y no todos tienen que ver con el color de piel del actor. ¡No! En la naranja mecánica, Alex y su banda intentan violar a una mujer adulta, cuando en el libro es una nena de 10 años. En Rambo, Rambo no mata a ninguno de los policías que lo están buscando, solamente los ataca para que no lo molesten. En el libro original, los hace cagar a todos, y no solo los cana, sino también a civiles que no tenían nada que ver. En Duro de matar, el personaje que muere cayéndose del edificio, es la hija de John McClane, y no el villano. Todos estos cambios se hicieron por corrección política. Modificaron la obra original para complacer a la mayor cantidad de espectadores posibles. Para comodidad del espectador. Esto es inclusión, sin modificar la esencia de la película, y esto es corrección política que edulcora la trama. No les molesta la corrección política, les molesta la inclusión. ¿Sabes lo que es la diferencia entre tú y yo? Me hace que esto se vea bien. Pero la pregunta es, ¿por qué estos casos no fueron tildados de políticamente correctos? Yo creo que hay tres motivos. Motivo uno, porque nos faltaba información. Seguramente en el 97, solo 10 personas en el mundo conocían el cómic de hombres de negro. El resto, ni enterado. ¿Quién había leído el libro Rampoge como para quejarse que Jackie Brown no era afroamericana? ¿Alguien leyó en esa época de John John Redemption? Ni siquiera se llama así el libro. Hoy tenemos acceso a mucha información, y eso está muy bien. Pero tenemos que aprender a usarla. ¿A ustedes les parecen bien estos cambios? ¿O les parecen mal? ¿A alguien le dejó de gustar Jackie Brown por la actriz? ¿Alguien se enteró de esto hoy y dijo, pucha, con razón no me gustaba hombres de negro, porque el personaje original es rubio? Y acá entra el motivo número dos. No teníamos donde quejarnos. La persona que sabía que Jay era rubio podía enojarse, romper todo, putear a Hollywood, pero nadie se iba a enterar. Hoy tenemos Twitter y nos podemos quejar de todo. Pero además de quejarnos, podemos organizarnos para que ciertas películas no se hagan. Y eso rosa la censura. Y el tercer motivo es que en otra época el término corrección política tenía un significado diferente. Es más, a lo largo de la historia fue cambiando su significado. Así que llegó el momento de explicar el origen de la corrección política. Aparentemente la frase, políticamente correcto, se dijo por primera vez en 1793 en una decisión de la Corte Suprema para dejar de decir pueblo de los Estados Unidos y empezar a decir los Estados Unidos. Para ese entonces, ser políticamente correcto era un halago y no un insulto, porque significaba políticamente sabio. Ya para 1940 la cosa pegó la vuelta. El pacto Hitler-Stalin enfrentó a los socialistas y a los comunistas y también se enfrentaron entre ellos mismos. Seguir las ideas de tu líder a pesar de la traición que habían sufrido era considerado políticamente correcto y en ese caso empezó a ser un insulto, porque significaba seguir ciegamente una doctrina. Pero en los 60 vuelve a cambiar todo. Los republicanos creían que las protestas en contra de la guerra eran políticamente incorrectas y en ese caso, políticamente incorrecto empezó a ser un insulto, porque significaba ir en contra de las políticas de Estado. Pero en la década del 70, los movimientos de izquierda estadounidense, específicamente los movimientos feministas, empezaron a usar el término políticamente correcto para burlarse de los antifeministas. O sea, políticamente correcto empezó a ser un insulto de los grupos progresistas hacia los grupos conservadores. Pero la cosa es que en los 80 y 90 las universidades, entre otras instituciones, no tenían muchas ganas de darle lugar a las mujeres, a los inmigrantes y a los afrodescendientes. Esas eran las políticas de Estado. Entonces grupos de militantes se opusieron contra eso queriendo incluir a los grupos militarios y se los tildó de políticamente correctos. O sea que se dio vuelta la cosa. Ahora eran los conservadores los que usaban como insulto para los progresistas. Y la cosa vuelve a cambiar cuando en el 2015 Donald Trump dijo, de forma despectiva, que los hijos de los inmigrantes son anclas que usan los padres para quedarse en Estados Unidos e incluso para atraer a otros familiares. Alguien le dijo, ¡Ey, Mr. Trump, eso es muy ofensivo! Y Donald los tildó de políticamente correctos y agregó que ese era el mayor mal del país. Si prestaron atención a todo lo que conté, habrán notado que el sentido de la corrección e incorrección política va variando según le convenga a los grupos de poder. El término corrección o incorrección política es el escudo de las esferas de poder para defenderse de algo que no les gusta o que haga trastabillar su lugar de privilegio. Ellos manejan lo que es y lo que no es políticamente correcto como se le cantan las pelotas, sabiendo que hay detrás un ejército que, seguramente con las mejores intenciones y creyendo que están pensando libremente, van a defender ese mensaje a muerte. Hoy por hoy la cosa quedó así. Ser políticamente correcto significa no ofender a nadie. Pero ahí hay una trampa. Todos nos ofendemos por algo. De hecho, esa frase ya es ofensiva porque no incluía a las mujeres. Y si pongo todes, los militantes de la RAE se van a ofender. O sea que es imposible no ser ofensivo. La única forma de no ser ofensivo es no hacer nada, quedar sequitito ahí, sin hacer nada. Y esta confusión de términos genera uno de los grandes males de la modernidad. Para explicar mejor este punto uso de ejemplo otra controversia de los últimos años. Idris Elba haciendo de James Bond. ¿Es políticamente correcto o incorrecto poner a un actor afroamericano para hacer de James Bond? A ver, desde 1962 lo llevaron a la pantalla como un hombre blanco. 6 veces John Connery, 1 vez George Lazerby, 7 veces Roger Moore, 2 veces Timothy Dalton, 4 veces Pete Vernon y 5 veces Daniel Craig. Así que, no es más políticamente incorrecto oponer a un afroamericano que seguir con una tradición que lleva casi 60 años. Además, si anunciaban que el papel lo iba a seguir haciendo Daniel Craig, nadie hubiese dicho nada y nos hubiese chupado un huevo todos. Pero dijeron que existía la posibilidad de que sea Idris Elba y se ofendieron un montón de conservadores. Y recordemos cómo quedó la última definición. Ser políticamente correcto significa no ofender a nadie. Y más allá de la idea de darle más visibilidad a actores afroamericanos, que esa es otra discusión. ¿Por qué alguien se quejaría si Idris Elba hace de James Bond? Es Idris Elba, maldita seas, un actor zarpado. Pero lo más gracioso viene acá. Porque en el 2019 se corrió el rumor que iba a ser una mujer quien encarnaría a James Bond. E inmediatamente salió esta noticia. James Bond puede ser de cualquier color, pero es un hombre. Los productores de la película rechazaron cambiar a Daniel Craig por una actriz. O sea, que ahora si es afroamericano está bien, pero si es mujer está mal. ¿Quién los entiende? Dios. Nos perdimos a Idris Elba por un capricho. Nos estamos quejando de llenos. No somos políticamente incorrectos, somos políticamente caprichosos. Porque lo más triste de todo es que la película hubiese sido la misma con Daniel Craig, con Idris Elba, con Meryl Streep o con Guillermo Franchella. Y acá viene la clave en todo esto. La calidad de la película. La idea de hacer este video apareció por este tuit que decía lo siguiente. Solo 3 de las 9 películas nominadas al Oscar pasan el test de Bechdel. Que haya al menos 2 personajes femeninos, que tengan nombre, que dialoguen entre sí, que no hablen sobre un hombre. Y las únicas 3 son Little Woman, Marriage Story y Parasite. Y sí, es una problemática muy común que no viene de ahora, sino desde tiempos inmemorables. De hecho, alguien se tomó la molestia de calcular qué cantidad de diálogos femeninos hay en relación a los masculinos en las películas ganadoras de los Oscars y el resultado fue este. En la mayoría de esas películas, las mujeres ocupan el rol de interés romántico del hombre, madre del hombre o hija del hombre. Nada más. Pero esto no es lo importante de este tuit. No, 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 no. Lo importante son las respuestas que le dieron. Porque obvio, es Twitter lo más importante son las respuestas. Y yo me quedo con dos. La primera, condicionar el arte es estúpido. Totalmente de acuerdo. Elegir a una actriz negra para un personaje blanco es adaptar. Juntar firmas para que esa película no se haga y que posiblemente no se haga. Eso sí es condicionar. Eso sí es estúpido. Si quieren ver a la sirenita pelirroja, vean la de 1989 mil veces y listo. Y la otra frase con la que me quedo es, mientras sé una buena película, si alguien critica que The Irishman no tiene personajes femeninos importantes, la gente dice, y mientras sé una buena película, pero si dicen que el próximo Jane Bond va a ser negro, él, y mientras sé una buena película, se lo pasan por el orto. Ahí todos saltan para decir que es una locura, que cómo van a hacer eso, que la corrección política arruina todo. Y lo cierto es que a la mayoría de esta gente no le importa que la película esté buena. Les importa que se respete el estatus quo, les gusta quejarse. Noticia de última hora, ya tenemos a la actriz que dará vida a Ariel en el live action de la sirenita. Ahora la pregunta claro que es, ¿quién será el nuevo 007? A mí me encantaría ver ahí a Idris Elba. Y el Oscar va a Parasite. Ah sí, hay gente que se enojó porque piensa que Parasite ganó mejor película por culpa de la corrección política. Posta, se lo juro. Se creen políticamente incorrectos, pero en realidad son culturalmente sedentarios. No les gusta moverse de su lugar de comodidad. Obviamente que lo más importante es que la película esté buena. Es una película, tiene que estar buena. Pero para juzgar la calidad de la película, primero hay que verla. Busquen los canales de YouTube de cine o cuentas de Instagram o Twitter de cine manejadas por personas que se jactan de ser políticamente incorrectos y van a notar que le dedican más tiempo a quejarse de estas cosas que a hablar realmente de cine. Posta, hagan la prueba. ¡Eres maniacos! ¡Eres quebró! El cine no tiene que ser políticamente correcto porque ser políticamente correcto está mal. Es dejar que las cosas sigan tal y como está. Es tenerle miedo al cambio. Es seguir los intereses de los grupos de poder. Pero además de estar mal es confuso y siempre significa cosas distintas. El cine no tiene que ser políticamente correcto, pero los espectadores tampoco tenemos que serlo porque si no se nos acotan las posibilidades. Imagínense si Hombres de Negro hubiese sido adaptada tal cual al cómic. Eran los 90, lo hubiesen puesto a Nick Carter, nos hubiésemos perdido de Will Smith. Por culpa de los culturalmente sedentarios, nos hubiésemos pedido a Samuel Jackson y en su lugar hubiesen puesto a Richard Gere a ser de Nick Fury. O a Coman lo hubiese hecho, no sé, Facundo Arana. ¡Una locura! ¡Se hizo un mamón! ¡Lo mejor de la película! Muchos se jactan y dicen en voz alta ser políticamente incorrectos, pero la mayoría de estas personas son de lo más conservadores que hay en el mundo y no se puede ser las dos cosas. Además, si alguien tiene que decir en voz alta que es políticamente incorrecto o ponerlo en su perfil de Twitter o Instagram de poner ¡Ey! ¡Soy políticamente incorrecto! Lo más probable es que no lo sea realmente. Lo dice porque está de moda, porque alguien le dijo que tenía que ponerlo, pero en realidad son culturalmente sedentarios. Si querés ver más videos donde opino así y otras cosas, te dejo dos por acá y después no te vayas de este video sin hacerle caso a mi tía Marta. Pégale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. ¡Besitos, besitos! ¡Chao, chao! Buenas noches. Buenas noches.